¡Como! Vamos a ver, señores, vamos a ver quién gana hoy en estas Olimpiadas. De qué chévere saber cuál será el equipo ganador definitivamente entre los tardíos, los tempranos, los terrícolas. Denle seguimiento a estas Olimpiadas porque usted, usted que está viendo... Usted puede ser el próximo. Así mismo es. Usted puede ser el próximo individual y puede ser parte del próximo equipo también. Porque tenemos unos concursos y unas competencias individuales también. Así que preste atención que usted puede estar aquí el próximo sábado. No, el próximo no. El próximo van a estar ellos o ellos con los terrícolas. Entonces el otro puede ser usted que esté aquí. ¿Estamos seteados? ¿Estamos ready? Sí. ¿Estoy hablando con...? Mira. Ah, por supuesto. Ok. Tercer bloque. Nos vamos con este todos a la vez. Uuuuh, babá. Presten atención mil puntos por cada respuesta correcta. O sea, que no son trescientos, no. Son quinientos, no. Mil, mil. Uno, mil, mil. Normal. Presten atención. Agarren sus pizarras. Agárrense a sus pizarras. Dice así... Vamos a ordenar estas pelotas por sus tamaños. Deben responder empezando por la más pequeña hasta la más grande. Tenis, béisbol, billar, golf. Ordenenme estas pelotas de la más pequeña a la más grande. Tenis, béisbol, billar, golf. Tenis, billar, billar. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver, ahí están los chicos, los tardíos y los tempranos. Vamos a ver si nos lo hacen correctamente. Adelante, profesor. Tenemos golf, billar, tenis y béisbol. Gol, billar, tenis y béisbol. ¡Correcto! Ambos equipos están correctos. Sí, sí, sí. La de tenis y la de billar. Hay un parecido de tamaño. Lo que pasa es que es más gordita la de tenis, como más bucheta. No, no. No, quizás la de tenis es más gordita. Se ve por el pelaje. No, es más grande, es más grande. Porque la de billar tiene de 5.7 a 6 centímetros. Sin embargo, la de tenis es de 6.5 a 6.9. ¿Por qué eso lo notan en tu memoria? No, eso lo tengo aquí. Es la más cerca que tienen en tu tamaño. Claro, tú me vas a dejar fracasar. Yo desde aquí de mi cerebro. Claro que no. Siempre se lo he dicho a la gente. No crea que yo soy tan inteligente. Tengo todas las respuestas aquí. Lo que pasa es que tengo seguridad al hablar. Ah, sí, eso sí, claro. Y carisma. Y si lo leo y usted no se da ni cuenta. Ah, exacto. Y creen que quede de mi cerebro. Claro que no, mi amor. Claro que no. Presten atención. Pongan ahora en orden estas ciudades de Estados Unidos por población. Dios mío. Empezando por la de mayor población hasta la menor población. Ciudades, profesor. O estados. Los Ángeles, New York, Chicago, Houston. De mayor población a menor población. Los Ángeles, New York, Chicago y Houston. Vamos a ver. Me está bien. Me está bien. Ay, pues bien. Mira, pero duro. Qué obesidad. La ciudad es más grande. Tengo unos amigos que viven en Los Ángeles tan harto. La ciudad de los viejos. Tú sabes quién está allá y está haciendo un excelente trabajo. Alfonso Rodríguez. Ay, sí, en Los Ángeles. De hecho, déjame decirte. Ese fue el que me puso mal. Déjame decirte que renovar el pasaporte en Los Ángeles era una batalla. Era una batalla que te duraba como 20 días porque tú tenías que ir a otro sitio, a otro estado, o mandarlos. Y Alfonso exigió que le enviaran una máquina para renovar los pasaportes de allá. Y antes, lo que te duraba 10, 15, 20 días. Así es, que lo hacen en media hora. Gracias, Alfonso Rodríguez. Ya lo saben. Para que lo sepan. Alfonso. Y te resuelve el mismo. Y cuando tú llegas al consulado y él sale, men, ¿y qué? Que tú tienes como una hora ahí. No, que me dijeron. Y por qué tú no. Pasa, ven, pásame eso. Te resuelve ahí mismo. Mira, y no obstante eso, haciendo buenos negocios para la industria del cine. Así es. También por allá. Y es importante decir que él fue el primero que me dio una oportunidad en la pantalla grande. Y es importante preguntar si no podían poner provincia dominicana. Yo no he viajado nunca. Vamos a ver, profesor Albert, dígame. Tenemos Houston, Los Ángeles, Chicago, New York. Tenemos Los Ángeles, New York, Houston y Chicago. Ambos órdenes están incorrectos. El orden correcto es New York, 38 millones. Los Ángeles, 36 millones. Chicago, 20 millones. Y Houston, 7 millones. Para que tú veas que Houston engaña. Mientras sean los dos, también. Porque Houston es full campo. Dime, Cintia. O sea. Que nosotros la pegamos con la baila. No hay un chancecito. Sí, y ustedes la pegaron con la B y la C, pero las otras la invirtieron. Pero según el señor juez. No. No, en la verdad es todo nada. Cancero, por favor. Totalmente es así la vida. Cuando tú tienes malas pelos. O es 50-50. Tú eres un web y polar. Este tipo, él es un web y polar. ¿Por qué hay veces que yo te digo? Y tú dices, todo, como así, como tal. Todo, nada. Y ahora yo miro para allá, creyendo que te voy a escuchar con esa autoridad. Yo soy una persona agraciada, feliz, bendecida, dichosa de haber pertenecido a este programa en mi vida. Cuando me lo disfruto. Qué locos son todos aquí. Nosotros. Pero es desde que empezó. ¿Cómo ha? O sea, desde que empezó. O sea, que no ha pasado mucho. Es que me desarrangló un profesor. Es bueno que se sepa que usted debe ser, desde que empezó el programa, de lo más loco. Lo que pasa es que usted tiene un perfil como bajito. Pero usted es atronadito, profesor, también. Vamos a ver. Tercera pregunta. No me saquen nunca. Dice así. Queremos ahora que nos ordenen estos huesos del cuerpo humano. Desde la parte superior hasta la parte inferior. Desde la parte superior hasta la parte inferior. Piense bien, ¿eh? No, mi amor, jamás. De arriba a abajo. De arriba a abajo. De en el aire jamás. Hombros, rodillas, pies, rodillas. No, no, por si las mojas. Fémur, clavícula, húmero. ¿Dónde está el húmero? En dicón. Ese no es húmero. ¿O no sea húmero? O no, húmero. ¿Cómo? ¿La puedes repetir, por favor? Claro que sí. Fémur, clavícula, húmero. Húmero. Pero faltó húmero. No se habla de húmero. No, no. No se habla de húmero. Vamos a ver qué me dicen. ¿Qué me dicen? Cinco. Cuatro. Son las Olimpiadas. Qué chévere saber. Ese hago aniversario. Dos. Repita al profesor por último. Fémur, clavícula. O ese es el hueso del húmero. Ese es el hueso del húmero. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno. Tía Mau, ahí está. Pero podemos ver. Adelante, Álvaro. ¿Dónde está el húmero? Clavícula, fémur y húmero. Adelante, tía Mau. Correctamente. Clavícula. Húmero. Fémur. ¿Estamos correctos? No puedo decir correctamente. Ellos lo dieron al revés. Dijimos clavícula, fémur y húmero. Por poco te la pongo mala porque es la correcta. ¡Ah! Clavícula, húmero y fémur. Y ellos lo dieron mal. ¡Ah! Tengo que confiar un poco más en mí. Atención, por favor, venga acá. ¿Cuánto húmero? Ahí va, si ya lo pegamos. ¿Cuánto húmero te tiene? Como somos un equipo transparente de la Televisión Nacional, nos vamos a arriesgar ahora a que usted piense lo que usted quiera de nosotros. Pero nosotros, los cuatro sabemos dónde está la clavícula y el fémur. Pero desde que arrancamos, no estamos haciendo señas los cuatro. ¿De dónde que está el húmero? ¡Ay, sí! El húmero está en el hombro. Por eso arriba se llama la clavícula. Húmero y fémur. Yo sabía que ellos ganaron. Llámame a mí que déjame los señores. Mi amor, que ganaron ustedes. ¡Que ganamos nosotros! ¡Ay, mamacita! Pero vea, Camila Ericka. ¿Y de qué lado es que tú traes? Pero no de qué lado es que tú traes. De qué lado es que tú traes. Porque tú dices, ah, por eso fue que ganamos. ¡Mamacita! Yo no me imaginaba que tenía un húmero. ¡Claro! Pero usted sabía porque ella es psicóloga. ¿Industrial? Yo espero, profesor. Profesor. Ayúdanos ahí, por favor. Nadie sabía. Yo estoy loco. Pero yo lo pego. Y eso es importante. Ahora yo voy. Perdón, perdón. ¿Qué es un psicólogo laboral? Es la rama de la psicología laboral. Perdón, entonces me va a meter adelante también aquí. Porque está bien allí, ya yo te dejé. Y si tú quieres coger puestos, pero me paro aquí también. Aquí te va a meter adelante de mí. No, pues es un boicot. No, pero si tú quieres yo renuncio mañana. Producción, sáqueme. No, no, sí. Dios mío, yo me voy. Ya, yo me voy. Tú deschanceme ahí en el temprano todavía. Dígame que aquí no me dejan trabajar. Y ya. Bueno, la rama de la psicología laboral es para las empresas. Que estudia el número. Bueno, no tanto que estudia el número. Entonces, los psicólogos laborales somos los que reclutamos. Porque hay que aplicar pruebas. Aquí no aplicaron una pruebita. Ajá, en recursos humanos. En recursos humanos. Exactamente. Ustedes son los que se inventaron, el dominó, los juegos dominó. Todo eso que uno tiene que llenar. Bueno, hay una prueba que se dominó. Sí, yo sé. Hay una prueba que es muy difícil. Mi amor, cuando yo entré a trabajar en el Banco Reserva, en el 89. Sí. Si quieres, pónganle una pip. Ajá. Yo duré desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media llenando un examen. Sí, es correcto. Total, tenía una cuña. Ah, bueno. Pero como quiero había que hacer el proceso. Yo no hice si me quemé o no, pero yo... Pero yo no hice el proceso. Yo tenía un tío que había durado 30 años ahí. O sea, yo no sé si fue que me quemé o me pusieron. Pero duré unos años ahí, normal. Eso sí, cuadraba el chelo, el mejor cajero que había. Por eso no me querían cambiar de sitio. Vamos a ver, seguimos. Pongan en orden estos monumentos, empezando por el más reciente hasta el más antiguo. Oh, Jehová. Pongan en orden estos monumentos, empezando por el más reciente hasta el más antiguo. Estatua de la Libertad, Torre Eiffel y Cristo del Corcovado en Río de Llanero. Ay, pero ¿cómo es que lo de ahí? Estuve de tres, yo conozco dos ahí. Ah, yo también. Ah, pues está bien. Ah, pero estamos en París. Ah, no, pues yo conozco a Cristo, no a Eiffel. No, yo conozco a Eiffel. ¿Y Eiffel no de ese tiempo, no pensé que era más alta? No, yo fui a Cristo del Corcovado. No, yo fui a Cristo del Corcovado. Lo di de ahí a ahí, yo dije, wow, papá Dios, la verdad es que yo he llegado lejos. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a tener una de las nuevas maravillas del mundo? Profesor, pero cuando yo vi Eiffel de ahí, ahí, real, 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 mire. ¿Tú no sentías que iba a ser más grande? Olvídate. No, a mí me impresionó. No, yo iba a arrancar con el Río Sena. Yo tenía el Río Sena ahí en Q. No puedo seguir rellenando. Yo tenía el Río Sena en Q. Yo ido dos veces, fui con Nathalie después de Luna de Miel, ¿no? Y ahora vamos en septiembre de nuevo. Mi cumpleaños será ya. Claro, vamos para allá. ¿Dónde van? ¿A Portugal? Para Europa. Con Albert Bena nos vamos a Portugal, nos vamos a Madrid, nos vamos a París, nos vamos a Suiza y terminamos en Italia. Del 10 al 26 de septiembre. Llamen a Charter and Travel, miren el número en pantalla. Eh, eh, eh. Siempre voy. A propósito, antes de septiembre, el 6 de agosto, presten atención. Para que lo vayas anotando. El 6, mira, si te quedas ahora. Ahora sí no voy, mire. Esa es la última, pero oye, ¿dónde está? Voy con la guagua mía llena, profesor, con las tres filas. Sí, profesor, yo confío en usted ciegamente, usted me ha mandado gente donde quiera. Pero lléveme, lléveme. El 6 de agosto, el show de Irving Alberti, con Daricho, el tributo a Anthony Ríos, el show completo de Irving Alberti en el Teatro de Bellas Salles. ¡Guau, Álvaro! Pero ya está a la venta, ya está a la venta. El 6, sí, ya está a la venta. Ya, pues, ya. El 6 de agosto, el show de Irving Alberti, por supuesto, reloaded. Porque necesita una bandita, ya estamos más grandes, qué sé yo cuándo. Así que ahí estaremos, el 6 de agosto, en el Teatro de Bellas Salles. ¿Y si te escuchan un poquito después de otro día? Vamos a ver. Y si eso se llena. Yo lo que voy, cuando usted, profesor, yo lo que voy hasta adelante ahí. Como debe de ser. Si Dios nos permite, no, yo tengo mis pies, yo no veo de lejos los shows. Adelante, te amado. Bueno, vamos en orden. Torre Eiffel, Estatua de la Libertad y el Cristo. Aquí decimos, Estatua de la Libertad, el Cristo y la Torre Eiffel. Ambos equipos se equivocaron de nuevo. ¿Cómo es? Cristo. Va primero. Oye. Ustedes pusieron. No, de última. ¿Y ustedes? No, nosotros pusimos primero estatua. Cristo de Corcovado, 1931. Torre Eiffel, 1889. Estatua de la Libertad, 1886. Dice así. Ahora, ordenen estas redes sociales por mayor cantidad de usuarios. Desde su creación hasta el 2021. Instagram, YouTube, Facebook o Whatsapp. Ordenen estas redes sociales por mayor cantidad de usuarios. Desde que se crearon hasta el 2021. Instagram, YouTube, Facebook o Whatsapp. Facebook. Instagram, YouTube, Facebook o Whatsapp. Mira, mira que nervioso boludo. Vamos a ver. Organicen estas redes sociales por mayor cantidad de usuarios. Instagram, YouTube, Facebook o Whatsapp. ¿Qué querés? Tres. Estamos trabajando. Ahora sí. Cinco. Son las tres casi. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. 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 Adelante, tía Mau. Facebook. Ay, sí. YouTube. Ay, sí. Instagram. Ay, no. Whatsapp. Ay, no. Adelante, profesor. YouTube. Ay, no. Whatsapp. Ay, no. Instagram. Ay, peor. Facebook. Ay, peor. Era Facebook, YouTube, Whatsapp, Instagram. Esa es la respuesta correcta. Debo felicitar a ambos equipos en este bloque. Se han fallado. Han sido muy solidarios los dos porque se han guayado los dos juntos en todas las preguntas. Vamos guayarnos para hacer algo que se haga. Exacto. Me gusta esa solidaridad. Así que vamos a ver qué pasa. Ay, yo quiero ver estos números ahora. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Después del bloque. Vamos a la pausa. Y después de la pausa, vamos a ver cómo terminó la puntuación. Y cómo terminó la puntuación de los dos sábados. Vamos a ver cuál definitivamente es el que se va a enfrentar a los terrícolas. Si los tardíos o los tempranos. Tengo mucho miedo. ¡Súbalo, Nicol! ¡Eso! 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 ¡Eso!